Castilla-La Mancha ofrecerá dos años de contrato a los sanitarios que se especialicen en medicina de familia. Hasta ahora, el contrato que se ofrecía era de un año. Nosotros hasta ahora en Castilla-La Mancha, a todos los facultativos, a todos los médicos y a todas las enfermeras normalmente, a la enfermería que se especializa en médico de familia, salud de familia, cuando termina la especialidad le garantizamos un año de contrato, con la intención de darles una oportunidad aquí en la tierra y con la intención también de que se queden, porque además lo necesitamos. Vamos a ser la primera región en España, a partir de ya, que a partir de los que, de este año, de los que ya terminen la especialidad en mayo, en vez de un año vamos a garantizarles dos años de contrato para la atención a las familias, tanto en medicina como en enfermería. Así lo ha avanzado durante el acto institucional con motivo de la celebración del Día de la Mujer Rural, donde el presidente autonómico también ha afirmado que nuestra región es la comunidad que más invierte en sanidad en el mundo rural, además de haber sido reconocida dos veces como la comunidad que más porcentaje de su presupuesto sanitario dedica a la atención primaria. Gracias. 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 Gracias.